Pero si está loco, si este tío es un imbécil, si es que es un enfermo, si es que es un enfermo, es que joder, es que es normal, es que no es normal, si fuera normal no haría todas las tonterías que hace. La última que te digo es, ahí en la tele lo vio todo el mundo, en todo el mundo, el mundo mundial. ¿Por qué hace esa tontería? Vende, no manda nada en él, igual que no manda nada en Mourinho, nada, 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 cero patatero. O sea, nada, 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 no hacen ni caso. Hasta para las entrevistas que yo utilizaba decía, oye, ¿qué quieren? Nada, ni caso, ni puto caso. No, no, que no, joder, que no. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados, los dos, el entrenador y él, y entonces esos tíos que no ven la realidad como tú, porque los dos pueden ganar mucho más dinero, como te digo, si fueran de otra manera. O sea, son dos anormales, porque aquí estamos hablando de mucho dinero en el tema de los derechos de mal. Nada, nada, pero además con esa cara que tiene, con esa manera desafiante y tal, que cae mal a todo el mundo, si la publicidad es lo contrario, la publicidad es todo lo contrario. Ese es uno de los efectos del Madrid, ese además es prohibido, es otro que no tiene cartas, es un zopeta, ¿no? Entonces el Madrid se los come, esos tíos se los come. Ahora mismo está acabado de jugar en Mourinho. No, porque Mourinho es un imbécil, porque oye, este tío, vamos a ver, este tío, este es, o sea, no es que uno quiera jugar, bueno, es un poquito es un normal, conduce sin carnet, o sea, cosas pesas, ¿no? Que ya lo que dice, ya dice que no es un tío, que no tiene, que se cree que es un carnet para otro, sino un marrón. Pero dicho eso, es un tío que efectivamente le ha agobiado la presión, pero bueno, es hasta un enfermo, no lo que decir, la verdad. Le da igual que esté enfermo, pero no lo mata, tú eres un mierda, tú eres un... Cerreiro con lo de los... Y ese dinero lo que pasa es que se lo llevarán, se lo llevan a Suiza, ahora hay que alguien, alguien se tiene que...